¡Largaron la segunda carrera! Salen juntas, trata de hacer la delantera por el lado exterior el número 9, Osadías. Estila la cabeza de ventaja, lo persigue el número 8, Linda Action. A dos cuerpos por dentro el 1, Reina Ansiosa. A la cabeza la cuarta ubicación el número 10, Evita. A un cuerpo los palos, el número 2, Garancia. A medio cuerpo en el medio el número 3, Noche Estrellada. Tres cuartos de cuerpo por el lado exterior el número 7, Vela Puerca. A un cuerpo por dentro el número 5, Isadora Great. A un cuerpo y medio por el lado exterior el número 6, Olivier Sonne. A varios el número 4, Deledone. Enseña el camino el 9, Osadías. Corre con la cabeza de ventaja, lo persigue los palos el número 8, Linda Action. A un cuerpo y medio la tercera ubicación el número 1, Reina Ansiosa. Tres cuartos de cuerpo los palos, el 2, Garancia. Ingresaron en la recta final. En el medio el número 9, Osadías. De los palos el número 8, Linda Action. A la tercera ubicación por el lado exterior lo viene haciendo el número 2, Garancia. A la cabeza el número 1, Reina Ansiosa. Tres cuartos de cuerpo por el lado exterior. Gana terreno a pasos agigantados el número 5, Isadora Great. Por dentro lo viene haciendo el 8, Linda Action. Por el lado exterior alcanza y domina el número 5, Isadora Great. Tercera ubicación para el número 2, Garancia. 100 metros para el disco el 5, Isadora Great. Se desprende con dos cuerpos y medio de ventaja. Va al segundo puesto el 2, tercero por dentro el 8, vuela al 6. En el 5, Isadora Great gana la segunda. Y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.